Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo informativo, un vídeo informativo que suelo subir de vez en cuando, ¿vale? Y esta vez tiene que ver con el curso online Y es que el día 15 de julio, ¿vale? O sea, la próxima semana se termina el plazo de descuento de 400 euros del curso, ¿vale? Así que recordaos que la reserva del curso, la plaza del curso es gratuita, ¿vale? Y limitada Entonces, simplemente la reserva la hacéis, es rellenar un formulario y el 1 de septiembre es cuando hay que formalizar la matrícula y el pago, ¿vale? Así que por reservar no cuesta nada, es gratuita y podéis pedírmela mediante la página web que ahora os enseñaré, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir, el día 15 se termina el plazo de descuento de 400 euros y a partir del día 15 será el descuento de 200 euros hasta el 15 de agosto, ¿vale? Y el 15 de agosto serán de 100 euros hasta el 15 de septiembre y del 15 de septiembre a octubre no habría descuentos en ese cupón en concreto, ¿vale? Entonces, también deciros que muchos me estáis preguntando que el curso de Superman de vídeos va a volver a abrirse de nuevo, ¿vale? Así que tranquilos, os avisaré, como este vídeo informativo os avisaré con otro futuro en cuanto esté abierto, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que volveré a abrir, así que tranquilos que habrá, digamos, plazas también para gente, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a ver un segundito la página web Muy bien, aquí estamos en la página web de Asworld Studios, ¿vale? Asworldstudios.com Que sepáis que para entrar al curso simplemente tenéis que pinchar aquí en Cursos y este de aquí, Reservas Abiertas, es el curso online, ¿vale? Entonces, básicamente tenéis aquí el vídeo de resumen comentando un poco lo que es el curso Aquí tenéis para descargar toda la información del curso que básicamente es un PDF con temario, objetivos, etcétera, etcétera Y aquí tenéis el precio, ¿vale? Entonces, descuento por reserva hasta el 15 de julio tenéis de 400 euros Esto a partir del 15 se pondrá a 200 euros, ¿vale? Este no caduca, o sea, si hacéis un pago único de aquí da igual cuando hagáis la reserva, también tenéis este descuento Y si sois antiguos alumnos de Asworld Studios, ¿vale? Pues tenéis un descuento de 400 euros, ¿vale? También se respeta aquí a los antiguos alumnos de Centro Pixels, ¿vale? Así que si habéis ido de Centro Pixels o bien de Asworld Studios alumnos tenéis 400 euros más de descuento, ¿vale? Entonces, lo dicho, la reserva es gratuita Simplemente tenéis que escribirme aquí abajo, ¿vale? En este botoncito de abajo Ah, vosotros no veis, bueno, ¿veis el ratón? Pues aquí a la derecha, justo aquí abajo tenéis un botoncito, ¿vale? Un botoncito que es como un correo Entonces, pincháis aquí Y os saldrá esto Simplemente ponéis vuestro nombre, vuestro email Y aquí ponéis Oye, Sergio, me gustaría O tengo una cuestión, tengo una pregunta O bien, quiero reservar el curso Y os mandaré el formulario Y listo, ¿vale? Así que eso es un poquillo Nada, un vídeo informativo simplemente Para que sepáis que termina ya en poquitos días El descuento, el cupón de descuento De 400 euros Y nada, espero que estéis todos genial Volveremos a los directos Muy prontito otra vez, ¿vale? Ya que estoy con unos trabajos Estoy en mitad de unos trabajos Y por eso no puedo hacerlo Pero bueno, nada Os dejo con esto Espero que os haya gustado Like favoritos Comentadme lo que sea Y nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!